El sector El Álamo, del distrito de Pacora, quedó completamente inundado luego del desborde del río La Leche, tras las lluvias intensas que se vienen registrando en la zona. Los habitantes han resultado totalmente afectados y damnificados luego de perder sus hogares y cultivos que meses atrás sembraron. El tramo de la carretera, la antigua Panamericana Norte, quedó también inundada, en donde los choferes de los vehículos arriesgaban sus unidades para cruzar al otro extremo. Los pobladores manifiestan que esta problemática es la de siempre, cada vez que surgen las precipitaciones extremas. Sí, la parte baja está inundada. Hay gente que no puede salir de esas zonas que están inundadas tanto del río La Leche, tanto del río Motupe. Entonces, eso hay que ver las autoridades. Pensar en esto, que no se registre todo este tránsito que se está viendo. Los moradores del sector tuvieron que ayudar a los transeúntes, guiándolos para que no tengan algún percance o accidente en este trayecto. Exigen la construcción de un puente a las autoridades regionales. El tránsito como se restringa por todo este año que se da de la naturaleza, y eso las autoridades deben de ver esto. Ser un puente para que no tengamos estos inconvenientes. Canta gente como se llama, está como se llama inundada, que se les ha llevado sus viviendas, sus animalitos. Y eso hay que pensar en las autoridades. Tanto las autoridades locales, regionales y centrales ya deben de ver todo este tema. Una madre de familia que perdió su casa debido a la inundación del desborde de La Leche, indicó que su módulo fue construido por un programa del Estado luego de perder su hogar en el año 2017. Años atrás, que también fenómeno de niños, nos afectó bastante. Se cayó mi casa y esta es la segunda vez que nos ha levantado. Y el módulo también, bueno, los ingenieros cuando vinieron a colocar estos, dijeron que no iba a pasar nada, pero miren lo que está sucediendo ahorita. No, nos quisieron hacer un módulo allá en la pista que teníamos un pedacito para hacer, pero no nos aceptaron, no nos quisieron ceder ahí. Y nos hicieron acá, pero miren estos momentos, bata, que estamos pasando por estos momentos bien difíciles. Revela que en la zona viven tres familias que lo han perdido todo y en donde los menores de edad son los más perjudicados. Temen por sus vidas porque en las próximas horas retomarán las lluvias más fuertes que aumentaría el caudal del afluente. Tenemos varios niños aquí en casa y es peligroso por ellos, que uno grande, pues uno adulto puede salir, pero ellos como para sacarlos en un momento bien difícil.